Filmamos tu fiesta en HD, en el Trébol y en toda la región. Comunicate con Leonel Basso al 03401 154 17269 o buscanos en Facebook como Orión Orión. No, no tengo ninguna novedad, me estoy comunicando a diario con el jefe de zona, con el señor Molineri. Y bueno, yo lo que planteo es que quiero saber rápidamente quiénes son las personas que entraron a mi casa, como también quiero saber las personas que están haciendo esta ola de robos que es grande y que le está afectando a la ciudad del Trébol, porque creo que los ciudadanos tienen el derecho de vivir tranquilos y que no les invadan la propiedad. Bueno, esperabas o tenías fe en alguna novedad temprana, no hubo 7 casos en total en la región, 2 en San Jorge, 2 en el Trébol, 1 en Carlos Pellegrino, 1 en Cañada, 1 en Landeta. Sí, hubo 7 casos... Todos similares. 7 casos, sí, todos similares, 7 casos dentro del departamento de San Martín. Y creo que estas son las cuestiones que rápidamente tenemos que actuar, que tenemos que trabajar y para que esto realmente la gente le devuelva la confianza a lo que es la justicia y a lo que es realmente el trabajo que hace la policía, que creo que no es malo y confío en que va a ser bueno, esta gente tiene que saberse quién es. Y también en estos días me voy a acercar al fiscal para que realmente cuando se sepa algo de una orden de allanamiento o lo que sea, a la hora que sea y cuando sea, porque eso sí lo precisás para poder actuar y la justicia tiene que actuar rápidamente. La justicia no puede esperar ante esto. Gracias a Dios, digo siempre, no hubo muerto, no hubo nada. Si esto lo lamentamos en un muerto o en algo, bueno, sería terrible, ¿no? A mí lo material no me interesa, lo que sí me interesa es quién le sacó la tranquilidad a la familia para que no pueda dormir tranquila y todo lo demás. Estoy muy indignado por mi caso y por el caso de los que le han robado en toda la ciudad del Trébol y quiero que esto se esclarezca. Voy a aprovechar mañana que viene Maximiliano Pujaro, Carlos Pellegrini, que lo voy a acompañar. Maximiliano Pujaro es el Ministro de Seguridad para plantearle que rápidamente tratemos de todos juntos mancomunar esfuerzos para que rápidamente todos estos casos del departamento sean esclarecidos. Gracias. Gracias.